¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al breve informativo de La Visión. Hoy lunes 8 de marzo del año 2021, celebrando el Día Internacional de la Mujer. Tenemos todos los pormenores de las marchas masivas que se están realizando allá en la Ciudad de México. También tenemos algunos decretos que firmó el presidente Joe Biden para garantizar la equidad de género. Por lo mientras, aquí en el estado de Georgia inició ya la vacunación masiva para educadores del estado. Hoy inicia plan de vacunación para educadores de Georgia. Maestros y padres de niños con afecciones médicas serán elegibles a partir de hoy para recibir la vacuna del COVID-19 en el estado de Georgia. Las autoridades señalaron que la puesta en marcha de este plan coincide con el arribo del primer lote de las dosis provenientes de la compañía Johnson & Johnson, que justamente estarán reservadas para este grupo de la población. En el condado de Winnett, el distrito ya cuenta con un plan para inocular a los maestros y al personal. El Departamento de Salud Pública ha reservado 600 citas todos los días a partir de hoy. Violencia desatada en Atlanta. Un total de 13 tiroteos se registraron este fin de semana, incluyendo la madrugada de hoy en la ciudad. Luego de que se incrementara considerablemente la afluencia ciudadana por la celebración del juego de las estrellas de la NBA, las balaceras ocurrieron en hechos aislados. La policía aseguró que algunos altercados surgieron de discusiones, mientras que otros incidentes se suscitaron cuando las personas se enfrentaron a sospechosos de robos de automóviles. Por otra parte, las autoridades también arrestaron a seis personas involucradas en carreras callejeras. Los agentes informaron que encontraron varias armas de fuego y narcóticos dentro de uno de los autos. También esta mañana, dos hombres fueron baleados en un complejo de apartamentos ubicado en el 305 Centennial Olympic Park Drive. Los oficiales llegaron a la escena y encontraron a los ciudadanos aún con vida, trasladándolos de emergencia a un hospital cercano. Biden firma orden para defender igualdad de género. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó dos decretos este lunes en donde abordarán la violencia sexual en el campo de la educación. Los decretos requerirán que los copresidentes del Consejo presenten al presidente Biden una estrategia de todo el gobierno para abordar el género en las políticas, programas y presupuestos, además de un informe anual, para medir el progreso en la implementación de la estrategia. El decreto ordenará al Departamento de Educación de Estados Unidos que revise todas sus regulaciones, órdenes, orientación y políticas existentes para garantizar a los estudiantes una educación sin violencia sexual. Mujeres en México claman justicia por violencia de género. Este lunes 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. En la Ciudad de México se llamó a hacer una marcha que inició desde el Monumento de la Revolución al Zócalo. Por primera vez, el Palacio Nacional, sede principal de la Presidencia de México, fue cercado con una larga valla de metal que no tardó en cambiar de aspecto horas después luego de que fuera intervenida por mujeres de colectivos feministas que lo convirtieron en un muro de memoria por todas las víctimas de feminicidio que se han registrado en el país. Los nuevos muros de contención se empezaron a instalar desde principios de esa semana con el fin de proteger edificaciones históricas y evitar que sean dañadas durante la marcha, así lo dijo el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, la decisión fue criticada por grupos feministas y opositores al mandatario que calificaron la medida como un impedimento a la libre manifestación. Justamente cuando se da el banderazo para la vacunación de educadores, niños con afecciones médicas y sus padres adultos con discapacidades, ya en el estado de Georgia tenemos cifras de casos confirmados, alrededor de 829.077 personas confirmadas, también tenemos hospitalizadas 56.836, desafortunadamente se han ya publicado un total de 15.640 fallecimientos, esta cifra es hasta hoy 8 de marzo a las 2.50 de la tarde según los centros CDC. Hemos llegado al final de este espacio, siga todas estas noticias, el desarrollo de más información en nuestra página web www.lavisionweb.com, además en nuestras redes sociales, La Visión ATL en Facebook, Instagram y Twitter. De parte de todas las personas que conforman el periódico La Visión, les deseamos un excelente inicio de semana y feliz Día de la Mujer. La Visión ATL en Facebook, Instagram y Twitter.